Los operativos coordinados entre la Policía Quintana Roo y el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial siguen arrojando resultados. Ahora fueron algunos talleres mecánicos los que fueron sometidos a una inspección por parte de las autoridades municipales. Los primeros en busca de motocicletas con alguna irregularidad, en tanto los inspectores del Departamento de Fiscalización verificaron la documentación. Las revisiones se realizaron de manera simultánea entre las dependencias, divididos en tres grupos, encontrando que en algunos de los establecimientos visitados no estaban cumpliendo con lo establecido en los reglamentos municipales, tal es el caso del taller de motocicletas Giré, ubicado en la calle 3 Sur entre las avenidas 85 y 90 de la colonia Chentuc, el cual no contaba con la licencia de funcionamiento vigente. El mismo resultado fue el obtenido en la verificación al taller May, ubicado en la avenida 90 con calle 8 Norte de la colonia Emiliano Zapata. Otro de los talleres verificados fue el denominado Yañez, ubicado en la calle 5 Sur entre las avenidas 105 y Dr. Miguel Borges Martín, en donde también dejaron un citatorio por no contar con la licencia de funcionamiento municipal vigente. Cabe destacar que en el caso del taller de motocicletas Bike Garage, ubicado en la calle Adolfo Rosado Salas entre las avenidas 70 y 75 Sur, los inspectores del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial encontraron que cuenta con su solicitud de empadronamiento. Sin embargo, la Policía Quintana Roo detectó una motocicleta tipo Jog, cuyo número de serie localizado en el cuadro, no coincidió con los datos registrados ante las autoridades en el trámite para la obtención de la matrícula vehicular, por lo que fue asegurada y llevada al corralón municipal.